El Clon Mix Bueno pues queremos Saludos a mis grandes amigos La grabación número uno en Puebla Los reyes del sabor y sonido Pancho en Tepito para la Dresme Y los papis sabrosos Y el Clon Mix En New York, un saludo a toda la banda Nos han traído una bonita melodía Como no vamos a tocarla Esta bonita grabación para dedicárselo Muchos nos quieren desaparecer pero Nos han visto crecer a gritos locos Para el pico, esta la campanita de Estela El Muyo Camillo, el Tapo, el Miki, Churros Monkey, Papa, Chinti y el famoso Sexy Ya no me pases ese de Sexy porque lleva como 10 Así es que, vámonos con este tema sabroso Para dedicarse a la gente que está con nosotros A todos los simbobacheros Los naturaleza internacional Chicos, simbolay Pequeños, bolinas, chicos de las 16 Chicos, winners, hoy contigo, Jorjito, Samulín Gracias a toda esa banda que se reporta con nosotros En esta noche ¡Vamos, amigos! Los Incaíbles Eso se lo vamos a dedicar al famoso club mix Hasta la ciudad de Nueva York Que lloren las guitarras, que lloren las guitarras Sabrosas Los Incaíbles Vengues el sabor Vengues el sabor ¡Juntia! ¡Rivo! ¡Ven! 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 Aquí no llegar, aquí no toques de moda Les pido a Madrecita que perdone A toda mi vida loca niños malos con matones y gallos rojos trapo y lucas sonrisos con hijos chulo con chiloco burbujas y los que faltaron domingo arenas la familia mexicana oye que es guitarra oye que es guitarra sabrosas saludo sano y mayor para el sonido aquí en la seca de Armando Ramírez ahí en el blog siempre pasa y la cola de brazo todos los papis sabrosos ahí en la Romero Vargas y sonido con acero que bonita la guitarra es uno dos tienes compas otra vez que cortitos que marquitos de la 16 de la Juan Carlos oye a lo pa' atrás no tanto porque no veo los mames con la rosa se vacía el castillo se derrumba patitos, sueños, manos hasta la tumba bomba, toño, cigarro, estrape, pequeño, pitujo cholo, padrino, conejo, lucas, sonrisa, estrape, plano cochi, loco, diago, borbujas, juezas y los que faltaron madre venga chiquichan venga chiquichan venga chiquichan Mira que sabrosa, que sabrosa la guitarra Mira que rico es, este es con los reyes del sabor, si señor Ahora con sonido pachándole Que huele el turco y toda la banda activa, esta noche París en la escuela, los activos muy activos Yudos de Wapoxa, ándale Felicitaciones al Saúl el quinceñero, ándale Saúl felicidades Wapaxe Me gusta la nieve, me gusta el helado, lo que más le gusta es estar a tu lado Me abordaría un de parte de su flaquita Si no es una mala es una escopeta, los niños vanas y nos tenemos solos en la receta La vida mexicana esta noche Gracias, gracias a los chinos presentes ¡Cómo me gusta esa guitarra! ¡Ajá! ¡Besador! Saludos para Luis, al canto de los ángeles sin sombra ¡Chalores, ocho chico! ¡Vario de Salesea! ¡Venga, Bazao! ¡Bien! ¡Échale, ritmo! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Mira qué sabroso! ¡Ajá! ¡Oí nos acompaña el sonido Capricornio! ¡Esta noche! ¡Qué amorcito! ¡El amor de mi amiga de parte de Chelita! ¡Simo Bonita! ¡Y ahí va a ir en Sibole! ¡Mi compadre Mario Alberto, el jorobadito! ¡Chao! ¡Cuáles son! ¡Qué amor, mi chavo! ¡¿Qué andas, pedo?! ¡Vamos a la lloradita! ¡Venga, más guitarras! ¡Venga, del pajín y Dios de corazón, de alizar! ¡Hasta San Dieguito, Guayachocla! ¡Toda la vida, Panchero! ¡De fiesa! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Chao! Como dice Inicia ¡Vamos a bailar dulce! Balbón y Llepantes de Chema Que están viendo a todas madres ¡Sabroso! ¡Venga Tamón! ¡Venga la huacharaca! ¡Venga el reino de la cumbia con sabor! ¡Esos reyes del sabor! ¡Adiós! ¡Venga suave! ¡Venga suave! ¡Venga suave! ¡Sigue! ¡Chula la guitarra! ¡Chula la guitarra! ¡Mira que ya se va! ¡Hastagonizando! ¡Bueno! ¡Para sonido capricorcio que ya está hasta la madre! ¡Ajá! Se llama las guitarras sabrositas señores ¡Ándale! ¡Con los reyes del sabor! ¡Ahora con sonido macho! ¡Rivo! ¡Bancho! ¡Huepa! ¡Huepa! Los dos inquietos de Juegos 5 esa noche ¡Se va! ¡Y los chulos de Bobox San Andrés! ¡Ya se va! ¡Bancho! 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 ¡Ya no aflojes porque está muy dura la piratería! ¡Por estos lados ya no aflojes!